Dice... Dime dónde te escondes Hoy tengo ganas de visitarte Aunque yo sea un hombre No voy a hablar de dónde explicarte Pasaremos la tarde Comiendo arañas sin masticarlas Y me hablarás de ancestros Que alguna vez renunaron el mundo Y a la barriga corre por la pandereta Y a la barriga corre por la pandereta Siempre sola, siempre aleta Ah, ah, ah Oh, 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 oh Y a la barriga corre por la pandereta 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 Siempre sola, siempre aleta Siempre aleta Y a la barriga corre por la pandereta 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 Aplausos